Hola, mi nombre es Grayson. Los invito a leer un libro, porque leer es volar. Lo pueden hacer acá, en Parque Biblioteca Belén. Bienvenidos. Hola, el Parque Biblioteca Belén es el lugar perfecto para el esparcimiento y la cultura. Una hermosa estructura al estilo japonés que se encuentra ubicada en la Comuna 16, en el Barrio Belén de Medellín y abierta al público, al servicio de todos. Esta sede es administrada por Confenalco Antioquia en convenio con la Alcaldía de Medellín. Desde aquí, los invito a ver los titulares. Bienvenidos. Reconocemos la inclusión laboral. Más diversión en el ecoparque Mario Aramburo Restrepo. ¿Buscas un libro? Elige el mejor con nuestros 5 tips. Reconocer el compromiso de las empresas con equidad laboral fue el objetivo de los Premios Inclusión Confenalco Antioquia 2019, que para este año exaltó a quienes han generado oportunidades de empleo digno a poblaciones con dificultades de contratación. Veamos. 44 empresas antioqueñas se presentaron en la segunda versión de los Premios Inclusión. Todas ellas merecen el aplauso por el compromiso social y aportar a la generación de oportunidades laborales. Se reconocieron los tres primeros lugares en tres categorías. Inclusión laboral de personas con discapacidad, inclusión laboral de poblaciones diversas e inclusión laboral con enfoque de género. En cada una de ellas hay historias que dejan huella como las de los ganadores. Un reconocimiento siempre va a ser algo muy, muy gratificante porque, o sea, esta empresa lo que busca es ser diferente. Entonces, como que en temas de discapacidad nosotros no lo vemos como una discapacidad, sino al contrario. O sea, nosotros encontramos el talento que ellos tienen para explotar pues como la empresa y pues obviamente ser exitoso y ser diferente, que es lo que busca siempre el diseño, como ser originales. Entonces, pues trabajar con personas con neurodiversidad y pensamiento lateral es como nuestro valor agregado. Es lo que nos hace fuertes y es, o sea, no es como que los incluyamos, sino que sin ellos nosotros no seríamos la casa de Carlos. Con acciones como esta, Confenalco Antioquia y la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo busca incentivar estas buenas prácticas entre las empresas antioqueñas. Los premios Inclusión significan para Confenalco Antioquia sencillamente un momento de felicidad. Es una oportunidad inmensa, una fortuna que tenemos de poder crear un espacio para el reconocimiento de aquellas personas que decimos que son población de discapacidad, pero que realmente lo que nos demuestran es que son personas con otras capacidades. Nos encanta poder ser generadores de posibilidades. Siempre tenemos que tener no solamente nuestra mente, sino el corazón abierto para que estas personas puedan encontrar en Confenalco Antioquia esa oportunidad que seguramente han buscado en muchas partes y no las han encontrado. Pero también estos premios Inclusión significan la posibilidad y la oportunidad de darles gracias a esos empresarios que son nuestros aliados. Con una inversión cercana a mil millones de pesos, Confenalco pone el servicio de la comunidad del suroeste antioqueño las pistas de Enduro y Bicicross, pistas únicas en la región desde donde se impulsarán estos deportes y permitirán al municipio de Andes convertirse en sede de grandes eventos. Además de la pista de patinaje, las nuevas pistas de Enduro y Bicicross se encuentran ubicadas en el ecoparque Mario Aramburo Restrepo. Desde estas pistas se realizarán cursos, prácticas deportivas y muestras para todos nuestros afiliados y visitantes del parque. Los invito a conocer estas nuevas atracciones y visitar este hermoso lugar. Leer tiene muchos beneficios, entre ellos aumentas tu vocabulario y fortaleces tu cerebro. En la siguiente nota te invito a elegir un buen libro. ¡Veamos! Lo primero es decidir qué quieres leer. ¿Estás buscando un bestseller con el cual pasar un buen rato entretenido? Cuando lo tengas claro, escógelo y siéntate a leer. Los clásicos son prácticamente una garantía a la hora de elegir un buen libro. Si no, ten en cuenta que clásicos no solo son los libros que leías en el colegio. Los autores de principios del siglo XX ya son considerados clásicos. ¿Tus amigos leen? Pídeles que te recomienden lo que están leyendo. Si te conocen, seguramente darán con un libro de tu gusto. Otra buena opción es recurrir a un librero a la hora de escoger un buen libro. Cuéntale qué buscas y te ayudará a encontrar una buena lectura. Y finalmente, una buena opción es no olvidar pasar por la biblioteca. No hay mejor lugar para encontrar un buen libro que este maravilloso lugar. Allí te recomiendan y además podrás ahorrar dinero, pues no tendrás que comprar cada libro que desees leer. La caja entregará a partir de este mes más de 19.000 kits escolares, los cuales hacen parte de la gestión de felicidad que la caja realiza para alivianar las cargas económicas de todos los padres y trabajadores afiliados a Confenalco Antioquia que tengan hijos entre los 6 y 10 años de edad y cuyos ingresos familiares sean inferiores a los 4 salarios mínimos legales vigentes. En noviembre viaja un precio increíble a Santa Marta. Compra del 5 al 23 de noviembre de 2019 desde 759.000 pesos. Este 9 de noviembre celebra con una deliciosa noche mexicana en el Hotel Recinto Quirama. El 15 de noviembre hablaremos sobre la historia, influencias y música de Pedro Infante. Te esperamos en el Club Edad Dorada. Visita el Museo Entomológico en nuestro Parque Ecológico Piedras Blancas. Cerca de 15.000 especies de insectos encontrarás en este hermoso lugar. Celebra tus 15 con un viaje soñado. Viaja a un gran destino y disfruta de comidas, culturas e historias inolvidables. Visita del 6 de noviembre al 8 de diciembre las obras seleccionadas en la séptima Bienal de Arte Joven Confenalco. Los lugares de exposición serán el Parque Biblioteca Belén, la Cámara de Comercio Cede Bello, Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya y Sala de Exposiciones del Club Confenalco La Playa. El 24 de noviembre Urabá corre en el municipio de Apartado. Inscríbete en esta gran carrera. Se acerca diciembre y queremos celebrarlo contigo. El 29 de noviembre prográmate con nuestras fiestas parranderas en la Hostería de los Farallones y en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas. Y el 30 de noviembre encuentra un momento de reflexión y diálogo y construcción de tu ser con nuestro encuentro de solos y solas. Recuerda que en el Parque Biblioteca Belén encuentras uno de nuestros centros de servicio Confenalco. Acércate y consulta por todos los programas y beneficios que tenemos para ti. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.